Y varios jóvenes científicos dominicanos representarán a República Dominicana en la conferencia internacional Globe Learning Expedition que se celebrará en Dublín, Irlanda. Los proyectos ganadores presentarán el uso de energía solar para purificar el agua y la toma de fotos infrarrojas usando drones con el fin de detectar el nivel de actividad fotosintética en las plantas y monitorear las cosechas. Los 11 estudiantes que representarán al país pertenecen al Centro de Estudio Notre Dame School competencia respaldada por la NASA y el Departamento de Estado de Estados Unidos.